Hola y bienvenidos de vuelta cracks, otro video en la pelota de hoy. Hola y bienvenidos de vuelta cracks, la FIFA y la CONCACAF acaban de anunciar los nuevo modalidad para la clasificación en el área y donde hay 6 cupos directos, en este caso para el mundial 2026 México, Canadá y Estados Unidos ocupan 3 cupos y solo quedan 3 cupos disponibles para CONCACAF en los cuales los ticos ya lo ven seguro y ven con la soberbia que los caracteriza, que no hay selección que los opaque, no aprendiendo de los errores con Puerto Rico, no aprendiendo de los errores con Jamaica, Trinidad y Tobago y hasta el mismo Salvador que los ha puesto en aprietos, Panamá ahora lo ven como rival directo, entonces no será tan fácil pues los boletos no se regalan si no se ganan, vamos a reaccionar cracks, te invito a darle like al video si te gusta y a suscribirte, te agradezco mucho crack, acompáñame a reaccionar. Ustedes vieron que hoy se anunció mediante CONCACAF el nuevo método para ir a la Copa del Mundo, para ir a la Copa América, la Liga de Naciones toma ahora importancia, digámoslo de alguna forma, ¿Cómo tiene que ser? El formato del 2022-2023 terminará en junio con el Final Four y el que gana, no gana absolutamente nada. Ok. Después de eso vendrá la Copa Oro, la Copa Oro está para junio, julio de este año. Perfecto. Ok. Terminamos la Copa de Oro 2023 y empezamos ahora sí. Un nuevo ciclo, digamos. Y todo lo que se juegue tendrá un valor agregado al ganar el torneo. La Liga de Naciones. Tiene la eliminatoria que es distinta, que parece que tiene que pasarla caminando la selección. La Liga de Naciones tomará un nuevo auge. Sí. Eso nos va a clasificar a la Copa América. Ok. Vamos a la Copa América el próximo año y luego vendrán ya los formatos de Liga de Naciones. ¿Con qué vamos a la Copa América? No sabemos. Tenemos que, ya están las viernes de Comebol. Sí. Más ocho que van a clasificar mediante la Liga de Naciones. Ah, ok. Vamos mediante la Liga de Naciones. Perfecto. A eso, a eso vamos. Esa es la cosa, esa es la cosa. ¿Qué tenemos que clasificar en la Copa América, en la Copa de Naciones para ir a la Copa América, Diego? ¿Cómo fue? ¿Cómo podemos ir? O sea, yo quiero que Costa Rica vaya a la Copa América. ¿Qué tiene que hacer para ir a la Copa América? En el 2024, la del medio, la que estamos viendo en el centro, se van a jugar la Liga de Naciones que empieza este año a final y se define a inicio. Vamos a ver, este año al final se juega Liga de Naciones y de ahí saldrán los primeros clasificados a Copa América. Ok. Habrá dos puestos que van, dos partidos de repechaje para ir a la misma Copa América. Ok. De ahí salen ocho. Ok. A ocho. De ahí salen ocho. Ahí esa Copa América se jugará el próximo año en Estados Unidos. Más o menos en un formato parecido a lo que fue la Copa América Central. En 2016. Buenísima. Sí, que eran las diez selecciones de Conmebol más las invitadas de CONCACAF, que en ese momento fueron México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Jamaica y Haití. Seis selecciones fueron ahí. En el 2025 se jugarán las eliminatorias mundialistas. Desde el 2024 hasta el 2025. Eliminatoria rumbo al mundial. La primera ronda inicia en marzo del 2024. Son cuatro selecciones y avanzan los ganadores de cada serie. ¿Cuáles son esas cuatro selecciones? Las caribeñas. Ok. Las que están mal ranqueadas. Ok. Las que tienen que tratar de ver cómo se meten. Ok. Esas son las primeras. Ahí Costa Rica no está incluida. Ahí no aparece todavía. Ahí está incluida. Ok. Ahí no nos metemos. Ok. La segunda ronda, ahí van a ser treinta selecciones, ya incluyendo las que se clasificaron en la primera ronda, y se van a ser cuatro grupos de cinco. De esos grupos, clasifican los dos primeros de cada grupo. Es decir, Costa Rica tiene que pasar de primera o de segunda en esa segunda ronda. Ok. En esos grupos. Ok. Porque en la tercera ronda, doce selecciones clasificadas conformarán tres grupos de cuatro. Que ahí, Diego, no va a estar Estados Unidos, México, ni Canadá. No, México y Canadá. Ahí no van a estar. No aparece en ningún momento. Ahí es donde digo yo, vamos a ver si también me siguen, que es donde podemos, o sea, donde tenemos que hacerlo. Esa es la idea. Esa es la idea. Si nos ha costado, cuando está México, Canadá, que es lo, y Estados Unidos, o sea, por favor, esto no, esto no debería de. No, no debería de. Pero es con Panamá, ni con El Salvador, ni con Honduras, ni con Guatemala. O sea, van a haber tres grupos de cuadrangular. Sí. Ok. ¿Cómo se va al mundial? Hay que ganar el grupo. Solamente. La única forma de pasar directo es ganando el grupo. Bueno. Si no ganase el grupo. Se imagina Costa Rica, Panamá y El Salvador. Honduras. En la cual no va a estar ni México, ni Estados Unidos. No. ¿El otro quién va a jugar? Ahora. Martínica. Haití. Haití. Aquí nos detenemos un momento. Nuevamente vamos a ver y repasar por qué los costarricenses se empeñan en ser una selección indomable, invencible, que no se puede comparar con otras de Centroamérica en nivel que están por encima. Cuando tuvieron problemas en el 2011, en una crisis futbolística. Cuando tuvieron problemas con Puerto Rico, que los eliminó en Sub-17. Cuando tuvieron problemas para ingresar al Mundial 2022, yéndose al repechaje. Cuando tuvieron problemas en su crisis de cambio generacional en Costa Rica. No se entiende. Después se tragan sus palabras y después sigue la vida como si nada en Costa Rica, en el mundo de Ticolandia. Eso es lo preocupante de ese país, que a veces no está en la realidad. Pues haber llegado ese 2014 a unos cuartos de final, que llegaron con suerte y en base a resultados que se fueron dando, eso les ha hecho más daño. Qué bien. Continuemos reaccionando cracks. Y Belice, no sé, los que clasifiquen. Ahora, vea esto. Clasifican directo el ganador de cada grupo. Sí, solamente uno. Hay tres puestos directos. Sí. Faltan dos. ¿Cómo se meten? Los dos segundos mejores lugares van a un repechaje intercontinental. Ok. O sea, si Costa Rica queda en segundo lugar y le alcanza para ser uno de los mejores en segundo lugar, tiene que robar otra vez repechaje. Si no, vamos a Pagui, vámonos. No, no, no. Federación. Si no nos metemos aquí, le voy a decir algo, está horrible el panorama. Con razón, Suárez, por supuesto que iba a firmar. No, es que tiene un queque. Diego, esto es más fácil entrar. Pero Diego está diciendo que es más complicado. No, 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 Diego, esto es más fácil. Ahora, ahora sí podemos ver la pantalla de cómo se clasifica a la Copa América. Las cuatro selecciones que ganan los cuartos de final van a la Copa América. Pero tiene sentido que vos jugues por algo porque tenés un objetivo final que es ir a la Copa América e ir a la Copa del Mundo, por supuesto. Hay una exigencia, muchachos. Hay un premio. Para mí la selección de Costa Rica está obligada a ir a los dos sonidos. Hay una exigencia como tal, por supuesto. A mí que no me van a decir, uy, es que qué difícil, es que no señores. ¿Sabes por qué? Porque después nos toca criticar que jugadores no quieren venir porque hay un partido amistoso con Martinica. Bueno, pero eso siempre pasa. Y hoy no lo vas a poder decir más eso porque estás jugándote la Copa América y estás jugando el boleto al Mundial de Club. Para mí hay una obligación. Y hoy los microciclos, el microciclo que hace hoy Suárez es con un montón de jóvenes que no se han ganado el derecho a estar en selección. A ver, el punto final es hay que ir a los dos. Por supuesto. A la Copa América y al Mundial. Hay que ir a los dos. A los dos eventos importantes. Tomando en cuenta que no estará ni Canadá ni México ni Estados Unidos, entonces tampoco es aceptable que nos venda la idea que la eliminatoria va a ser igual o más complicada que cuando están los norteamericanos metidos de lleno en esa batalla por clasificar a una Copa del Mundo. Y yo creo que ni hasta eliminatoria se le puede llamar a esta fase que está anunciando la CONCACAF. Tiene que ser de trámite para Costa Rica. Incluso me animo a pensar que tiene que ser de trámite para Honduras, aunque esté en un armado nuevo, en un proceso, con el cuerpo técnico, con jugadores. Pero para ese tipo de selecciones, esto no es una eliminatoria. Es nada más ir a cumplir, estar a la altura de lo que representa la historia de estas selecciones y sellar con tranquilidad y con calma un boleto al Mundial. Los que van a sufrir en esta eliminatoria, saludos a los hermanos centroamericanos, saludos a los panameños, a los hondureños, a los salvadoreños, que seguramente van a sufrir por no tener que enfrentarnos a nosotros. Y digo yo, lo digo sarcásticamente, que van a sufrir porque no tendrán que enfrentarnos a nosotros. Y siempre hablan de más cuando no puede caer ahí. Pero, pero, Harry, sí, con lo con lo que dice Daniel Martínez, es muy evidente que ya la exigencia para la selección de Costa Rica tendrá que ser un nivel muy, muy superior. Espero que usted y otros periodistas sean más exigentes, ¿verdad? Espero que usted y otros periodistas sean exigentes. Pero, qué lástima, porque lo bonito de la eliminatoria, la emoción, eso de querer enfrentar a México, de recibir a Estados Unidos, de enfrentar a Canadá, de ir a San Pedro Sula, de ir a Rommel Fernández, que lo bonito, lo emocionante y lo que representa desde todo punto de vista una eliminatoria mundialista, ya ahora se echó todo y se hizo a un lado. Y es por parte de la FIFA, de querer ampliar la cantidad de cupos, de quedarle bien a todas las confederaciones, a todas las asociaciones, que todos votaran por Infantino, que se abriera el mundo o el planeta fútbol a todos, donde está bien que se le abra a todos. Sí, sí. Costa Rica está en una confederación que es la más mala a nivel mundial. No hay una confederación que se le acerque a CONCACAF en cuanto a lo mala. Es la más mala, pero es la que, pero para la FIFA es la más buena.